Camillas, secretario general... Costa me parece que es muy así. La importancia de un partido democrático constitucional que surgió efectivamente después de la Constitución. La importancia de un partido democrático constitucional que surgió efectivamente después de la Constitución. Antonio Vázquez, de Ponte Medra, de Catalia González, de Benítez, de Ourense. Sara, Marta, mirad para aquí. ...los locais y con asuntos provinciais para llevar a cabo un consunto programático de ideas que pudiese contribuir por nuestro programa Marco del Partido Popular. Estoy seguro que habrá más ideas que no concorden y que habrá más ideas que no apoyan al final que hay que controlar parte de Pedro. El programa electoral... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!